Es esa flor en el suelo, marchita de sol, sin color, sin olor De lo que fue no queda más sin ya, y a quien le importó Tal como tú fue preciosa, también respiró, suspiró, tuvo amor Pero nunca lo notó, fue tan solo una flor Si quieres tomarlo como ejemplo, yo pienso que aún estás a tiempo Desecha la vanidad y desnúdate de por dentro Dios quiera que tú sepas volar, sin querer tocar el cielo Reconozcas tus límites, para no caer al suelo Dios quiera que tú sepas volar, sin querer tocar el cielo Reconozcas tus límites, para no caer al suelo Tal como tú fue preciosa, también respiró, suspiró, tuvo amor Pero nunca lo notó, fue tan solo una flor Si quieres tomarlo como ejemplo, yo pienso que aún estás a tiempo Desecha la vanidad y desnúdate por dentro Dios quiera que tú sepas volar, sin querer tocar el cielo Reconozcas tus límites, para no caer al suelo Dios quiera que tú sepas volar, sin querer tocar el cielo Reconozcas tus límites, para no caer al suelo Dios quiera que tú sepas volar, sin querer tocar el cielo Dios quiera que tú sepas volar, sin querer tocar el cielo